Si yo creo en Dios y yo creo que Dios existe y que Dios habló y que su palabra está registrada en este libro y Dios por definición es todopoderoso, absolutamente sabio, creó todo lo que hay lo cual es algo tremendamente profundo, también nos dio instrucciones de cuál es el significado y el propósito para que nosotros podamos alcanzar plenitud en la vida, si creemos en todo esto creemos la palabra de Dios, cuál es el propósito de la vida, esa es la pregunta que hay, acá quiero entrar un poco en algo, para la conmovisión cristiana desde el punto de vista cristiano el propósito y el significado de la vida lo encontramos en la Biblia que es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Quiero razonar contigo, a ver, si yo creo en Dios y yo creo que Dios existe y que Dios habló y que su palabra está registrada en este libro y Dios por definición es todopoderoso, absolutamente sabio, creó todo lo que hay lo cual es algo tremendamente profundo, ese Dios que nos creó a nosotros en toda la complejidad que el ser humano es, también nos dio instrucciones de cuál es el significado y el propósito para que nosotros podamos alcanzar plenitud en la vida. Si creemos en todo esto, creemos la palabra de Dios. Esto no es cualquier cosa, les quiero hacer recordar que esto no es cualquier cosa gente, a veces lo tomamos con trivialidad, lo tenemos en un costado, aún los cristianos, otros sí que el mundo se burla de este, tiran, la otra vez vi un youtuber ateo que empezó a romper toda la Biblia diciendo que era un mito, que era una mentira, también dicen que muchos drogadictos usan el papel mantecado a la Biblia para poder hacer sus cigarrillos de marihuana, pero Dios va a pedir cuenta de todo eso, tranquilo nomás. Dios existe, pero tan lejano al corazón del hombre, por causa del hombre, no por causa de Dios, que parecería que hasta no existiese. Pero para nosotros, nosotros los creyentes, Dios existe, Dios es el creador de todo, Dios es sabiduría pura, Dios no necesita descubrir nada nuevo, pues Él todo lo sabe, Él es sabio, Él nos creó, Él nos hizo, su palabra es la Biblia, ergo, acá voy a encontrar el propósito de mi vida. Estamos, esa es la conmovisión cristiana. Ahora, vamos a mirar un poco de una manera secular del propósito de la vida. Estuve viendo, leyendo, hablé con algunos que saben y dicen que el alemán G.W. Leibniz, es un filósofo del siglo XVII, hizo una pregunta que está considerada como la pregunta más profunda de la filosofía, que de hecho ya, de otra manera, ya se han preguntado Platón, Aristóteles, etc. Y es esta la pregunta, esta es una cultura general. Si a vos la gente dice, ¿cuál es la pregunta filosófica más profunda, más desafiante? Es esta. ¿Por qué hay algo y no nada? ¿Por qué hay algo y no nada? ¿Por qué hay materia? ¿Por qué hay estrella, universo? ¿Por qué hay protones, neutrones, núcleos, átomos? ¿Por qué hay algo y no nada? ¿Por qué no todo es un gran vacío? Ahora, esta es una pregunta general, en el sentido de que, ¿por qué tiene que haber algo? ¿Por qué tenemos que existir? Y si, porque es una realidad, esto que estamos viendo es una realidad. ¿Por qué es así? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué? Es muy, muy, muy profundo, sinceramente. Ahora, si nosotros quitamos a Dios de la ecuación, lo cual lo hace el mundo, desde aquí todo el ser humano en sí mismo, en soberbia, si dice, yo no necesito de Dios, el espíritu de Adán y Eva, seréis como Dios. Entonces, Dios no existe, es un mito. Vamos a analizar a la luz de la sabiduría humana. Busquemos propósito, busquemos significado, sin Dios, sin un Dios inteligente, sin un Dios de amor, sin un Dios de propósito. Claro, si todo fuese al azar, y siempre pongo este ejemplo y lo voy a repetir, si todo fuese al azar, como la ciencia lo cree, o sea, los científicos lo creen, la mayoría, el mundo lo cree, entonces nada tiene sentido, nada. ¿Por qué es el azar? Me tropiezo la pintura, se derrama, porque miré otro lado, me tropecé, y digo, esperen un poco, a ver, ¿qué significado tendrá esto? A mí una figura me parece una mariposa, eso a lo mejor me está indicando, no, 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 es ridículo, no busques sentido. Te tropezaste, se derramó, y no hay ni un sentido, ni un mensaje, ni un significado en esa mancha en el piso. Así, de ridículo sería, o es buscar un sentido a la vida, a tu vida, a tu trascendencia, porque todo para la ciencia es absolutamente, por lo lado científico más bien, es una casualidad. Ahora, preguntas, por ejemplo, ¿quién nos creó? Escuchen, ¿por qué nos creó? ¿Para qué nos creó? ¿Cómo nos creó? ¿Por qué somos lo que somos y estamos como estamos? ¿Cuál es nuestro inicio? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestra eternidad? Tratamos de responder estas preguntas filosóficas desde una cosmovisión atea, naturalista y absolutamente casual. Tratá de responder. Te voy a responder. Sencillo es la respuesta. Si todo es una casualidad, y no tiene un sentido, sino que las cosas se dan porque se dan, y porque es así, y punto, ¿quién nos creó? La casualidad. ¿Por qué nos creó? No hay ni un por qué. ¿Para qué nos creó? No hay ni un para qué. ¿Cómo nos creó? Por una serie de casualidades y de situaciones que se dieron a lo largo de millones de años y ahí estamos. ¿Por qué somos lo que somos y estamos lo que estamos? Porque las cosas son así. ¿Cuál es nuestro inicio? Alguna molécula, no sé, de hace millones de años que no sé, se contó con otra. ¿Cuál es nuestro fin? La muerte. ¿Y la eternidad? La nada eterna. La nada. Y tu vida y la mía, créanme, no difieren en absolutamente nada. Mirando este macro, mirando el macro. No voy a mirar a vos como persona, con inteligencia, con sentimientos, que tiene familia, que es romántica, le gustan los poemas. No, no. Vamos a mirar el macro del universo. Tu vida y la mía no difieren en absolutamente nada para el universo. Comparado con ese bichito que golpea a tu florecente toda la noche y al día siguiente le encuentras muerto. Ni una diferencia. El universo no te necesitó antes, no te necesita ahora y no te vas a necesitar después. Tus 80 años de vida o los miles de millones de años de vida de la Tierra, si fuese así, es nada comparado con la infinitud del universo. Sí. Esa es la cosmovisión atea. No hay respuesta, solo un vacío enorme y desolador. Perfecto. Hasta ahí, no hay más nada que hablar. No hay más nada que hablar. Ya está, se acabó. Como dijo Pablo, coman y beban, total mañana moriremos. Se acabó. Vivir tu vida como quieras. Hacer lo que quieras. Entretenerte como quieras. Si encontras algún sentido en ganar plata, en casarte, en tener hijos, en estudiar, en leer, metele. Es un entretenimiento mínimo. Es un entretenimiento mínimo. Nada. Toda la información que hemos adquirido y que tendremos va a desaparecer. Porque alguna vez el sol se va a expandir, va a absorber la Tierra y el mismo sistema solar va a desaparecer por los procesos naturales en miles y millones de años y nosotros no somos nada. Bienvenido a la realidad atea. Es por eso que el mundo vive como vive. Porque aunque muchos no piensan así, viven así. Viven. Ahora, yo por eso digo que un ateo, si dice mi vida tiene sentido y disfruto mi vida y puedo morirme tranquilo, una de dos, o miente o no piensa. Porque el sentido de trascendencia es innato en el ser humano. Queremos, aunque suframos lo que suframos, que haya algo, un propósito, un significado, que algo haya. No puede ser que esto nomás nos toque vivir y después nos morimos y se acabó todo eternamente. Nunca más va a salvar el asistido. Nunca más, nunca más, nunca más. No hay tiempo. Traspasa el tiempo. Yo pensé, pensé, me deprimí o me no. Porque de verdad es absorbente. Es muy difícil. Cuando pensás en serio, cuando reflexionás en serio. Bueno, ahora todas estas preguntas que hice recién, repito, ¿qué preguntas? ¿Quién nos creo? ¿Por qué nos creo? ¿Para qué nos creo? ¿Cómo nos creo? ¿Por qué somos lo que somos y estamos donde estamos? ¿Cuál es nuestro inicio? ¿Cuál es nuestro fin y cuál es nuestra eternidad? Todas estas respuestas la encontramos en los primeros cuatro capítulos del libro de Génesis. Reitero, sacudite de ese tema ateo materialista. Volvamos. Somos creyentes, creemos en un Dios, creemos que el Dios existe y creemos que Él nos habla a través de la Biblia, no de otro libro. La Biblia y que aquí encontramos nuestra identidad y propósito. Pero mirá lo interesante que es. En los primeros cuatro capítulos ya encontramos la respuesta para todas las preguntas existenciales del mundo. Es más, se podría tener cuatro capítulos de la Biblia y el resto eliminar y ya entendemos un montón de cosas de cómo piensa Dios. Por ejemplo, la pregunta ¿Quién nos creo? Se responde en el primer versículo, Génesis 1.1. En el principio creo Dios los cielos y la tierra. Una manera magistral de empezar un relato. Si alguien dijese voy a escribir un libro que va a ser bestseller por todos los siglos y va a ser el libro que marque la vida para la millón de personas y que sea una piedra en el zapato del mundo entero como arranco para que sea realmente una entrada magistral. Bueno, ahí la tenés. En el principio creo Dios los cielos y la tierra. Entonces, yo como creyente, yo con mi sencillez digo ya sé quién me creó. A mí me creó Dios. Segundo, ¿por qué nos creó? ¿Cuál es nuestro inicio? Yo personalmente como ser humano para qué nos creó y cómo nos creó lo encontrás toda esta respuesta en Génesis capítulo 2. Tomó de la tierra sopló aliento de vida, luego tomó la mujer de su costado y ambos fueron un matrimonio y se reprodujeron. Que muchos lo miran así como un mito. Eso va a venir al lado de respuesta a Génesis. Como un mito, como algo hasta alegórico nomás, ¿verdad? No, no, no. Eso es lo que dice la Biblia y Jesús lo rectificó y dijo así cuando Dios creó a Dan y Eva. Ahora, yo soy un creyente sencillo. Yo soy un hombre de fe. Yo creo que Dios me creó y la respuesta ¿por qué me creó? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué me creó? ¿Y cómo no creó? Lo encuentro en Génesis 2. Génesis 3 y 4 nos responde a esta pregunta. ¿Por qué somos lo que somos y estamos como estamos? ¿Por qué hay mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es nuestro fin y cuál es nuestra eternidad? Génesis 4. ¿Por qué te cuesta tanto hacer bien las cosas y te es tan fácil hacer mal las cosas? ¿Por qué te propones seriamente con lágrimas en los ojos cambiar en cierto aspecto y no cambias? ¿Por qué tenés tantos problemas matrimoniales, tantos problemas con tu hijo? ¿Por qué tus hijos son tan rebeldes? ¿Por qué hay guerras, muerte, corrupción, violación, injusticia, mentira, engaño? ¿Por qué? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué envejezco? ¿Por qué muero? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? La respuesta la encontramos en Génesis capítulos 3 y 4. Ahora, Lepthans y Stacia Matkiver, ellos son uno de los fundadores de este tema de respuesta a Génesis del pacto. Yo esto no lo quité de su libro. O sea, esto que voy a citar, sí, pero la predica es algo que el Señor me inspiró. Ayer sábado encontré esta frase de esta reflexión y escuchen lo que dice de Hans y de Matkiver. Dice, la mayoría de las personas ven a la Biblia como un libro que contiene mucha historia interesante y enseñanza teológica. Y aunque esto es cierto, la Biblia es mucho más que eso. Es un libro de historia que revela grandes acontecimientos a la historia que son fundamentales para el mensaje, para los mensajes más importantes de la Biblia. La Biblia no es un libro más de principio, de cómo portarte bien, de que acá te enseñan valores de la vida, valores morales. No. Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 21.21 31.184 versículos es la palabra de Dios que nos habla de todas las áreas tuyas, mías y de la humanidad y del mundo y del universo. No es un libro de ciencia. No es un libro de historia nomás. Es un libro que nos relata el carácter de Dios y el trato que Él va a tener con la humanidad. No es un libro de ciencia en el sentido de que nos dice en el principio que Dios lo sirve a la tierra. ¿Y cómo creó? Habló, habló, dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Habla de su poder. La Biblia da por hecho que Dios existe. La Biblia no trata de convencer a nadie que Dios existe. La Biblia da por hecho que Dios existe. La Biblia no pierde tiempo tratando de convencer al incrédulo que Dios existe. Es Dios hablando y punto. Y la palabra de Dios y eficaz y más cortante que una espada de filo que penetra hasta partir del alma de la coyuntura de los trétanos diciendo el pensamiento del corazón del hombre. O sea, punto. La palabra es león. Él es lo que hace lo que tiene que hacer. Y Dios dice, pediré cuentas y me rendirán cuentas de acuerdo a todo lo que han hecho en base a las palabras de este libro. El Señor te va a juzgar no qué opinaba tu jefe, qué opinaba tu amigo de vos, no cómo vos te autopercibías como una buena persona, no cómo la sociedad te veía, no tus logros personales, no tu empresa ni el talento que Él te dio para generar riqueza. Dios te va a juzgar en base a su palabra. Es demasiado grande esto. Ahora, lamentablemente muchas generaciones, especialmente en 1850 cuando Charles Darwin quita El origen de las especies de un libro, ahí empieza una serie de sistemática de desacreditar la Biblia como una autoridad y hoy 170 años después vos y yo, aunque no nos demos cuenta, estamos totalmente contaminados por el secularismo materialista y no tenemos una conmovisión de vida realmente cristiana. Ese es mi trabajo y el de cualquier pastor y para mi propia vida y para la vida de ustedes, tratar de que tengamos una mentalidad bíblica y no secular materialista. Van a ir descubriendo todo eso. Ahora, la Biblia es la verdadera historia de todo lo creado para el cristiano y el propósito de todas ellas y del por qué estamos hoy acá en este mundo está en la Biblia. Yo así de sencillo ya soy. Si vos mirás, entras en internet e investigas por qué hay algo y no nada y prepárate. Todos los artículos, artículos serios de revistas científicas, filosóficas, comentarios filosóficos, te van a salir barbaridades desde las especulaciones del por qué hay algo y no nada. Especulaciones, hipótesis. Ellos mismos dicen creemos que es así. Hasta lo más loco que leí fue y te parece una locura pero no es ni una locura, es esto de que probablemente nosotros estemos en la cabeza de un ser vivo y te compara el universo con el cerebro y te muestra cómo el planeta tiene el sol y los planetas aquí en el alrededor son átomos y los universos son sinapsis. Puedes decir qué locura pero leemos este pueblo es loco. Yo pensé que Mati era lo más loco que se inventó, había sido esto mucho más profundo. No, lo que vas a leer es para atajarte. Yo voy a leer la Biblia. Hasta dicen lo que estamos, algunos creen y hay teorías copilatizas de que todos estamos flotando en un huevo y conectados con un montón de cables y todo lo que vemos y todo lo que percibimos y todo lo que comemos es un engaño de la mente, ¿verdad? Que realmente estamos ahí y en algún lugar somos un experimento extraterrestre. O sea que es una cosa impresionante hasta cuestiones más serias, más científicas, más filosóficas, pero realmente el hombre quiere saber de dónde Bledo salió y qué es su motivo en este mundo. Cualquier cosa con tal de no aceptar lo que su creador le dice. Seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Clum, gracias, yo soy dueño de mi destino, yo soy dueño de mi pensamiento, yo soy dueño de mi moral, la vida lo encaro de esta manera, según mis propios criterios. Amén, dijeron todos y así nos va. Vamos a ver unas preguntas, te quiero responder así con una frase porque repito, quiero que aprendan, no quiero que sea un ignorante, un cristiano ignorante, quiero que aprendas, si alguien te dice por ejemplo y para qué lo que tu Dios nos creó, vos tenés que darle una respuesta si sos cristiano, vos sos cristiano, si soy cristiano, lee la Biblia, si leo la Biblia, te voy a una iglesia, si me voy a una iglesia y cree en Dios, absolutamente, para qué Dios nos creó, no sé, es ridículo, perdón, esta predica es importante como todas, esta es una enseñanza que estoy dando, Dios te creó, atendé bien, para su gloria, hoy no te voy a explicar esto porque hay libros y libros escritos, qué significa ser creado para la gloria de Dios, muy profundo, muy interesante, pero hoy te quiero resumir nomás, vos fuiste creado para la gloria de Dios, algunos dicen, no, nosotros fuimos creados por este motivo, Dios es amor y como Dios es amor necesita una, él es la fuente de la moneta, alguien a quien transmitir ese amor y recibir el amor porque el amor si no se da y no se recibe no es amor, entonces Dios crea al hombre para que él sea el enfoque de ese amor, parece muy romántico y aquí estoy seguro 80% o 50% va a decir, sí, qué interesante, no, es un disparate, acabo de decir un disparate de tamaño del planeta Tierra y la gente como lorito repite por ahí, pastor Dios no creó para que él pueda amarnos y nosotros amarla a él, no, Dios si necesitaba crearte a vos para amarte, qué mala idea tuve, si yo fuese Dios yo que soy un ser imperfecto, no voy a crear otro humano para amar, ¿sabes lo que me trae el humano? Dolores de cabeza, decepciones, tristeza, pelea, violaciones, llanto, golpe, desilusiones, traiciones, ese es, perdón, ¿quién lo que usted cree para creer que Dios te creó a vos para que él, ay ahora si me siento completo voy a amarle, me va a amarle, no, en primer lugar no le amamos a Dios, no le amamos a Dios, hablo como raza humana, ¿quién le ama a Dios? De verdad, aún entre nosotros tenemos que analizar nuestro corazón, yo me pregunto, yo le amo a Dios y sí le amo, le amo, le amo, le amo, sí, entonces perdona, no, entonces da, no, no devuelve más por mal, gracias por tu consejo, pero déjalo más mi caro de esta área de mi vida, no, vos fuiste creado para su gloria, fuiste creado para vivir externamente en un estado de plenitud con él, porque él lo quiso así, ahora, ¿cuál es el propósito de la vida tuya? Muchos dicen, pastor, ¿cuál es mi propósito? Escuchá bien, esto que te da una perla que te va a marcar el resto de tu vida si lo tomas en serio, a mí me marcó, yo pensé, la Biblia dice, aquí yo inventé, ¿cómo fui? o sea, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y la teología nos dice el propósito de la vida, sencillo, el propósito de lo humano es amar a Dios y gozarse eternamente en él, ¿verdad que no es complicado? Dígame un poco, amar a Dios y gozarse eternamente en él, aquí hay gente que es médico, abogado, estudiante, soltero, casado, político, periodista, líder sindical, empleado público, por cada persona una visión y algo y un trabajo y la gente dice, ¿cuál es mi propósito? Los jóvenes dicen, ¿cuál es mi propósito? Y piensa, ¿con quién me tengo que casar? ¿Dónde ser pastor o tengo que ser periodista? ¿Tengo que viajar o me tengo que quedar? ¿Cuál es mi propósito? Yo entiendo esas preguntas puntuales, pero tu propósito fundamental está clarísimo, buscar, conocerle y amarle a Dios y sentir plenitud en él. El resto añade y dura. Porque hoy puede tener y mañana no puede tener. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Qué querés que tu hijo sea? Médico, excelente, profesional, rico, futbolista, presidente de la República. Bien, todo bien. Pero todavía no me dijiste qué querés que tu hijo sea. Todo lo que me dijiste son trivialidades humanas que van a morir con él. ¿Vos qué querés? Casarme, tener hijos, abrir una iglesia, tener un templo grande, que miles me escuchen. Todo bien, pero todavía no me dijiste el propósito de tu vida. Ese no es el propósito de tu vida, esas son añadiduras. ¿Vos querés toda la mañana despertarte sabiendo cuál es el propósito para ese día? Busca amarle a Dios y gozarte con Él. Gozarte con Él en medio de la adversidad. Gozarte con Él en la... Gloria a Dios, tengo dinero, disfruto, comparto, siembro, hago todo lo que la Biblia me dice que tengo que hacer con el dinero. Dice también disfrutar. Bien, pero mi corazón no está ahí. Me quiero casar con esa chica que es la más linda, el amor de mi vida. Bien, gloria a Dios, te casás, disfrutás la vida, tenés hijos, familia, todo bien, pero no vaya a anclarse ahí. Ese no es tu propósito. Mi propósito es ser un gran deportista, ganar medallas, batir récord. ¡Bien! Pero eso va a pasar. No te puedo anclar ahí. ¿Qué pasa si te he lesionado a los 18 años, a los 20 años? Entra en depresión, te suicida, te morís. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si perdés tu trabajo? ¿Qué pasa si perdés tu reputación? ¿Qué pasa si perdés tu salud? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo pierde sentido. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Te reitero, amar a Dios y gozarte eternamente con Él. Ahora, ¿cómo fuimos creados? Fuimos creados como seres libres. Por eso Dios puso el árbol del bien y del mal para probarnos, para que tomemos nuestras propias decisiones. Porque la gente dice, ¿por qué Dios no creó así? ¿Y cómo otra manera te va a crear? A mí me dicen, ¿por qué Dios no creó para sufrir? Eso ya lo entro un rato. Yo te pregunto una cosa, ¿quiénes tienen hijos? ¿Para qué querés hijo? ¿Para qué trajiste hijo al mundo? ¿Vos necesitabas hijos? Te pregunto. ¿Te morías la semana siguiente si no tenías un hijo? ¿Para qué trajiste hijo al mundo? Encima, le trajiste para sufrir. Porque se sufre en el mundo, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuántos son acá que tienen 20, 30 años? ¿A qué se sufre en el mundo? ¿Se dieron cuenta? Se sufre por amor, se sufre por enfermedad, se sufre por luto, se sufre por incertidumbre, ¿verdad? Entonces, vos, que tanto le juzgas a Dios, te pregunto, ¿para qué vos traes hijo al mundo? ¿Tienes sí por qué? ¿Por qué querés? ¿Sí? ¿Por qué querés? ¿Sí o no? Dios también te trajo porque quiere. Y el que tiene miedo a sufrir, que no nazca. Todo eso que estoy citando, más todas nuestras miserias como latinoamericanos, más todas nuestras miserias en tu familia, más todas tus miserias personales, todos tienen un porqué. La respuesta bíblica es nuestra desobediencia, el pecado. Sencillo. Es nuestra absoluta responsabilidad. Nos trajo separación y muerte. ¿Por qué sufrimos hoy? Justamente por eso. Porque estamos en un estado caído. Porque somos gente caída. Porque vivimos en un mundo caído. Porque nuestro entendimiento está caído, nuestro cuerpo está caído y nuestras emociones están caídas. No sabemos amar. No sabemos amar. O somos posesivos, o somos hipercelosos, o somos tóxicos, o somos esto, o queremos adecuar al otro. No sabemos amar. No sabemos amar, gente. Amar no sabemos. Por algún motivo tenemos una capacidad de saber odiar. Nos sal, nos fluye. No sabemos perdonar, pero fluye el querer vengarnos. No sabemos dar, pero es algo natural el recibir. Totalmente al revés para vivir en comunidad. Entonces, retero. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? Amar a Dios y gozarnos eternamente con Él. ¿Cómo fuimos creados? Fuimos creados en libertad. Y decidimos lo malo. Dijo Salomón, he aquí vi un mal muy grande en la tierra porque él miraba a Salomón. Era observador. Él se iba al shopping, y se sentaba, pedía un café, y hora miraba a la gente, miraba. Y decía, aquí vi un mal grande. Que Dios hizo al hombre perfecto, pero este se buscó muchas complicaciones. O sea que el famoso no tengo problema, quiero uno. Tengo una linda familia, espectacular, todo va a una maravilla. Bien va. Mi esposa feliz, mi hijo feliz, capaz que esté en mi plenitud, capaz que mi esposa sea hermosa. No tengo ningún problema. Pasa una chica linda, la cuestión es mirar a otro lado y nomás ya se acabó. Eso no me tiene que hacer así. Ay, ya está ya. No. Tengo una divorciada enojada, tengo hijos traumados, tengo que llevar al psicólogo, al otro. Tengo un desastre en mi vida. Estoy viviendo bien, trabajo bien, como bien, no me falta nada. La Biblia dice, ¿con qué tenga ese sustento abrigo? Esté contento, se te dio una oportunidad, codiciaste, mira, tú tienes plata, porque aquí ni yo no tengo. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer el golpe, a hacer el golpe, te vas preso, tu nombre es... O sea, desastre. No podemos ir tranquilos, ya tenés tres, es cuatro, todo, todo, todo de verdad, te enfermas, te enfermas, tenés problema del corazón, tenés problema de presión, tenés problema de esto, capaz que terminé en la cárcel, años, vos lo único que tenés que hacer era agradecido con lo que tenés y esforzado y caminar. No todos vamos a ser vil gay. No, tranquilo. Somos gente complicada. Entonces, quiero que... Esto es un baño realidad hoy. Tranquilo, estamos terminando alentando, no te preocupes, hay gente que si tenía dudas de suicidarse, ahora ya lo quiere hacer. Pero está bien, ¿sabe por qué? Porque te estoy mostrando una realidad materialista atea. Bueno, repito y continúo con esto porque me queda todavía un tiempito, miren. ¿Por qué fuimos creados? Fuimos creados por Dios para su gloria. Amén. ¿Cuál es mi propósito? Amar a Dios y gozarme eternamente en Él. ¿Cómo fuimos creados? En estado de libertad y somos dueños de nuestras propias decisiones. En el sentido yo decido. Dice el Señor, aquí pongo el bien, el mal, el camino, la muerte, la vida, de la bendición y la maldición. Elijan ustedes por dónde quieren caminar. Cholú. Pega, pega. Sano, joven, 17 años, una mente limpia, cuerpo sano, una vida por delante y su papá, su mamá, la tel, todo le dijeron, todo no está mal. Te puedo poner mi ejemplo, mamá, porque sabe cómo termina ese versículo. Y ellos cogieron el camino del mal. Vos no tenés la decisión de qué van a hacer los demás, ni tu hermano, ni tu mamá, ni tu papá, menos la sociedad, pero vos sí podés decidir qué camino vas a caminar. Vos. Entonces dijo el profeta Josué, líder militar político de Israel, Jehová hará maravilla entre vosotros mañana, dijo. Elijan ustedes, pero yo y mi casa seguiremos de ellos. Esa es mi decisión. y la suma de todas las decisiones forman una comunidad sana. Ahora, ¿por qué somos lo que somos y estamos así? Por nuestra obediencia. ¿Por qué sufrimos? Por el pecado. El pecado no solamente personal, global. Porque se sube, por ejemplo, una persona en un lugar, tu jefe, un pecador, te hace un mal, te daña a vos que no hayas hecho nada malo. Tenemos que levantar murallas de cuatro metros. Entonces, en esta vida, ¿cómo podemos resumir mi vida? Y esto, acá estoy en el epicentro de mi mensaje. Esta vida, hermano, hermana, hasta los que no son cristianos les digo, es la única oportunidad que tenés para reconciliarte con Dios a través del sacrificio de Cristo. La única. Todo lo que hagamos en esta vida sin Dios va a pasar. Todo. Todo lo que podamos conquistar, gozos que podamos tener, cosas que podamos aprender, posesiones, placer, prestigio, fama, éxito, cualquier cosa en términos humanos va a pasar. Todo se va a acabar. Así que, no podemos enfocar el sentido de nuestras vidas en eso, sino en la salvación de nuestras almas. La pregunta más importante que Jesús hizo, la pregunta más importante que Jesús le hizo al hombre, cuando alguien te pregunta algo, vos por respeto tenés que responder. Jesús te pregunta algo. Está en Mateo 16, 26. Mirá qué puntual que soy. Si vos anotás esta prédica, resumí en una página. Propósito, motivo, la pregunta más importante de la Biblia, la pregunta más profunda filosóficamente. y alguien dijo, hoy no me da el culto total, no me de perder nada. Mucho aprendemos en la casa del Señor. Mateo 16, 26. Esta es la pregunta más importante que Dios hace al hombre. Esta pregunta, si te sirve en algo, es para mí mi pregunta máxima de mi vida. Todos los días me pregunto esto. Jesús dijo, porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdier su alma? Vamos a responder, vamos a ser educados. Jesús te pregunta, ¿qué aprovechará el ser humano si gana el mundo entero todo lo que vos quieras? Como Nabucodonosor. Eso sí que gana. Eso no es como los presidentes actuales. Eso eran imperios. Manejaban continentes enteros, riquezas como nunca nadie pudo haber manejado. Eran soberanos. No hacía falta ley. Lo que ellos decían se hacía. No eran tampoco dictadores modernos. Era Zing Min, este de China. No, no. Esto eran en serio. Ese es tipo. ¿Qué sirve todo lo que ganaste y te moriste a los 100 años haciendo ejercicio te moriste en un hospital enfermo? Viviste todo lo que puedes vivir si perdés tu alma. ¿De qué sirve? La segunda pregunta. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es lo que vos le podés decir a Dios? Mira Dios, vamos a tratar, yo quiero ser salvo. Tengo un millón de dólares en mi cuenta bancaria. No, tengo 200 mil millones de dólares en mi cuenta bancaria. ¿Papeles? En pocos años más ese papel que va de 100 dólares se va a jugar van banqueros y van a jugar con el original porque no van a seguir para nada. Se va a tirar en la calle. Cuando entres a tu equipo de fútbol vas a tirar ese vito de ese 100 dólares, 500 euros porque no sirve más de nada. Todo ya va a estar en tu celular electrónico. O sea, nada. Señor, te ofrezco mi talento y mi don. ¿Qué le puede ofrecer a Dios a cambio de tu alma? ¿Qué Él necesitaría y diga tengo que negociar? Esto es interesante. Este tiene algo que yo no tengo y yo quiero. Pensá, de verdad que quiero llevarte. ¿Qué puedes dar? Repito, esta pregunta a mí me calibra todos los días. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si perdés tu alma? Ante una tentación que tengas en cualquier área, ¡pac! viene este versículo. ¿De qué me sirve si voy a perder mi alma? Ahora, los afanes de la vida, escúchame que bien, nos llevan constantemente a no tener en mente esta pregunta. ¿Cómo nosotros? Probablemente, no quiero ser pescimistas, no quiero ser realistas contigo. Termina el culto, se van todos, ya se pelearon unos cuantos ahí en la salida con alguien que no salió bien ahí, que se le puso enfrente y ya está enojado, llega a su casa y dice, ¿por qué no compraste pollo? Yo quería pollo y había asado nomás y yo quería asado, la pocha vos, siempre te pido los amigos y empezó ya los afanes de la vida, el viroreí, o sea, las tonteras. Entre nosotros, ¿qué es entre nosotros? Por favor, les pido, yo soy su pastor, no me voy a poner capa camita, me va a hacer en serio, entre nosotros, ¿no? Más que nada. Los afanes de la vida, mañana, que esto, que vamos a hacer, que aquello, que lo otro, ¿qué? Vamos a resumir con la palabra de Dios. La parábola del sembrador dice Mateo 13, 22, Jesús dijo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño en la riqueza, ojo, afán de este siglo y engaño en las riquezas, ahogan la palabra y la hacen infructuosa, o sea que, el afán de este siglo, ¿qué voy a comer? ¿qué voy a vestir? ¿qué voy a lograr? ¿me van a reconocer? ¿cuánta gente me sigue? ¿qué voy a lograr? ¿cuánto podría adquirir? ¿a quién le voy a conquistar? ¿con quién me voy a casar? ¿cuánto hijo voy a tener? ¿qué placer voy a tener? ¿el viaje que quiero hacer? ¿ya llegan a viajar? ¿no es nuevo las compras a fin de año? ¿en enero ya están las vacaciones de vuelta? ¡qué gusto, gloria a Dios! Todo eso ahoga en la palabra y hace que esta pregunta se desvanezca todos los días. ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si perdés tu alma? ¿qué te sirve? acá se engloba el afán de la vida que nos quita la mirada de la pregunta verdadera e importante que Jesús hizo el afán de este siglo de la vida y el engaño de la riqueza ahogan el mensaje nos desenfoca nos mantiene anestesiado y engañado en cuanto a todo aquello que de verdad vale la pena meditar desear pelear en esta vida ¿qué? ¿qué es lo que vale la pena pastor? ¿mi familia? no ¿mi hijo? no ¿mi propósito y mi llamado? no ¿mi pastorado? ¿qué es lo que vale la pena? no, nada eso no vale la pena no sé si entendiste es lo único que vale la pena en este mundo tu salvación la salvación de tu alma el resto viene por añadidura busca primeramente el reino de Dios y su justicia la salvación y los demás vengan por añadidura yo establezco mi relación sentimental en base a esto empiezo mi negocio en base a esto me divierto en base a esto o sea mi voluntad mi gusto es en base a esto ¿qué ganará el hombre si pierde su alma? ahora este la búsqueda de nuestra salvación es lo que nos mantiene enfocado en esta pregunta de Mateo 16-26 y muchos se preguntan ¿para qué Dios nos creó? escuchen si vivimos una vida dura corta difícil y encima después morimos esa es una pregunta que hay que trasladarle al ateo no al creyente esa es una pregunta que hay que trasladarle al que no cree en Dios no a Dios Dios no nos hizo para vivir un tiempo en este mundo sufrir y morir no esa es una visión errada esa es una visión materialista Dios esa pregunta sería cierto si Dios no existiera pero Dios existe Dios como visión cristiana tenemos esta visión nosotros que aunque es cierto que sufrimos a causa del pecado nuestro fin último no es vivir una vida difícil para después dejar de existir eternamente con la muerte física no nuestro fin es vivir eternamente y gozarnos en Dios eternamente con Él mi fin no es la tumba mi fin es la eternidad y aunque es una locura locura hoy tengo otro velatorio no importa los velatorios es lo que a mí más me gusta los velatorios cuando predico cuando digo yo la resurrección de los muertos como que pasa una locura eso que ¿cómo va a resucitar este o esta? nadie resucita Dios lo puede hacer Dios lo hizo y lo puede hacer de vuelta yo estoy convencido que cuando una persona muere pasa a la vida eterna si es con Cristo en Él y si es sin Cristo en espera de la condenación terrible ahora Colosenses 3.2 dijo Pablo pongan la mirada en las cosas del cielo y no en la tierra si alguien está triste si alguien está desanimado si alguien quiere tirar la toalla ponga la mirada en las cosas del cielo y no en la tierra aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo eso Jehová me recogerá está hablando el salmista de que no importa lo que pase si yo de verdad le tengo a Dios como mi Señor y Salvador y creo en Él y le amo a Él voy a ser como un Noé que nadie creía nadie le amaba a Dios pero Él dijo yo lo seguiré haciendo el único ser humano en el mundo no tenía iglesia no tenía pastor no tenía Biblia no tenía canales de televisión de predica no tenía nada pero Él dijo yo le voy a seguir creyendo a Dios también Jesús dijo algo muy importante que nos calibre nuestra codicia natural todos somos codiciosos codiciamos personas codiciamos cosas codiciamos talentos codiciamos dones codiciamos belleza codiciamos todo es codicia en el ser humano codiciamos ropa fíjate el mundo el mundo todo el mundo es tené tené esa es la ciudad luce o cuando entran en un shopping que me encanta ir al shopping no hay problema te vas al shopping te vas a un café todo es comprar tené adquirir una linda chica te da un folleto acá allá todo es comprar impresionar tu oído todo todo tené plan de viaje pague ahora viaje después o sea viaje ahora y pague después acá todo al revés todo hay promoción zapato zapato 40% descuento verdad y dos números menos pero no importa piénsalo bajar de peso y así es así es Jesús dijo esto acumulen tesoros en los cielos donde no hay herrumbre ni polilla que lo destruya es una gran sabiduría te pregunto ¿qué vos estás acumulando en tu caja bancaria del cielo? ¿qué? ¿qué estás haciendo? ¿acaso ricos allá sos pobres? ojalá sea rico aquella allá pero no es la realidad creemos realmente porque si creemos si vamos a ser pero no sé si creemos por eso digo el secularismo está en nuestro ADN ¿qué es lo que es la vida? digo yo Dios me guarde libre pero no sé cómo transmitir así porque yo pues soy un pastor y el pastor tiene mucho contacto con los enfermos y con los muertos esta semana tengo una hermana enferma 40 años cáncer de de ¿cómo se llama? trompa de falopio nosotros no trompa aquí la parte del útero esa zona de la parte femenina y me fui estaba hablando estuvo su mamá esta mañana acá también y hablé con ella me fui para visitarle 10 minutos y ahora por ahí me quedé hablando casi 2 horas y me dijo pastor llorando me dijo esto me tocó me dijo pastor vos sabes que yo tuve una amiga enferma de cáncer de mama 30 años y murió pero yo estuve con ella pastor la serví formaba fila en el incam le di medicamento conseguía gente que la ayude le consolaba oraba con ella su familia me consideraba una héroe pastor pero ahora que yo estoy enferma yo quiero pedirle perdón a ella porque ni 5% hice lo que tenía que hacer yo me di cuenta que no hacía nada ahora que yo estoy enferma el mundo del enfermo es muy distinto todo el mundo continúa su vida y entiendo pero nosotros tenemos nos damos cuenta ante la muerte que es lo que vale la pena pastor quiero vivir unos años más porque tengo un hijo de 13 años que me necesita todavía para mi pastor cuando le escribo te amo es te amo no es así nomás entró en una dimensión le dije a mi esposa tan profunda que todo lo que decía era algo que no podía obviar ¿qué le hizo sabia? no leyó 20 libros le hizo sabia el sufrimiento y el conocimiento de la palabra de Dios y me dijo ella me siento inútil pastor mi marido tiene que trabajar mi madre tiene que trabajar yo no hago nada por favor no le dije vos podés ser ahora más útil mira yo soy un pastor leo libros estudio la Biblia pero vos me hablaste ahora y me ministraste le dije me llevaste a una profundidad distinta formá un grupo basado con enfermos de cáncer y decirle esto alentarle leerle versículos bíblicos y al ratito me escribe pastor tengo un grupo enorme de gente con cáncer y ahí puse soy fulana de tal quiero orar por ustedes y voy a ver otro grupo el que quiera anotarse que se anote yo, 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 yo y ahora le estoy ministrando a la mañana le envío un versículo a la tarde otro le envío una reflexión la gente está vas a escuchar testimonio desde tu celular vos podés ser bendición híjole eso es acumular tesoro en el cielo eso es acumular tesoro en el cielo ¿cuánto enfermo visitas? ¿le tenés al pobre en tu presupuesto? porque dice el Señor si al pobre le ayudan su necesidad yo seré tu retaguardia el que te cuida a tu espalda pregunto ¿realmente son cristianos de verdad que te enfocan en Dios en serio en tus negocios en tu matrimonio en tus hijos ahora nadie es perfecto yo también soy un imperfecto yo cometo errores a patadas acá lo le tengo a dos expertas en el área mi suegra y mi esposa pero yo quiero realmente hacer las cosas como Dios quiere pero me vence me vence y ahí entro en el siguiente si no es por gracia no es salvación podemos resumir el propósito de la vida en esta manera esta es escuchame yo a veces hablo con empresarios con gente pobre con gente enferma con gente sana con gente joven lo que más me cuesta con los jóvenes porque no te escuchan vos le hablas y le decís alguna vez vas a ser viejo tu vida no vas a ser joven y no 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 entiende y después yo pienso para tranquilizarme yo también era así yo hasta los 40 ni una vez habré pensado la muerte de mi vida para mí la vida iba a ser eterna y en los 40 parece que me hizo un clic así y empecé a pensar la muerte dije yo gran sitio son 40 ayer tenía 20 en 20 tenemos 60 y ahora tenemos 53 y me faltan 100 me paré la otra vez el terreno ese que queremos comprar y miré así todo hermoso lugar y pensé entre comprar entre edificar entre terminar como hoy terminamos así híjole ¿cuántos años voy a tener? y de ahí ¿cuánto más me queda? y ahí como que Dios me ministró porque le dije señor yo no quiero volverme loco por estas cosas yo tengo mucho entusiasmo quiero emprender me gusta crecer pero le pregunté a Dios ahí en oración enfócame y me dijo no vas a perder el enfoque si miras a la gente y no a los ladrillos eso es añadidura la gente es tu propósito predicarle mi palabra no desperdice tu púlpito el que le gusta le gusta el que no le gusta se enoja y se va ¿qué voy a hacer? yo soy esclavo de Dios no de los hombres punto pero no, no, no para el señor aplaudirle por favor para el señor yo soy así nada en serio Dios sabe que lo digo muy en serio yo te digo una cosa de verdad te lo digo si Dios me dice querés 10 que de verdad crean y caminen o querés 20 mil que te escuchen y digas que gusto escucharle al pastor y no pasa nada yo quiero 10 de verdad te digo pero con esos 10 no voy a tener el auditorio que quiero no importa bajo un mango con esos 10 no te voy a pagar el sueldo voy a volver no voy a trabajar secularmente sé qué voy a hacer sé comprar sé vender con esos 10 no vas a tener tanta fama no me importa eso porque la fama algo como dijo ese artista Roy Williams súper famoso el tipo dijo mi vanidad me da vida y si entiendo él dice lo que procuré ser famoso y reconocido y ahora que lo soy lo que procuro es que nadie me reconoce y me escondo se pone barba se pone kepi para que nadie reconozca por fin nadie le ha conocido y ahora ya no quiere nadie le ha conocido no, no nos tenemos lado escucha voy terminando ya gente nuestra vida es eso yo le amo a mi esposa muy linda muy buena muy mona a ella pero ella no puede ser el ancla en mi vida le amo a mi hijo pero no puede ser el ancla en mi vida todo bien con este ministerio bendiciones gloria a Dios que gusto como Dios te bendice pastor como la gente se llena cada domingo como tanta gente está dispuesta a aportar para la visión que tienen que barba gloria a Dios pero no está mi ancla para fundir todo eso para que mi familia mi hijo y mi ministerio se funda así como un globo gigante y así un alfiler y pasa el amor al odio necesito 10 minutos con una mujer que no es mi esposa todo lo que construye en 25 años así nomás así de sencillo una sola vida una sola oportunidad no hay reencarnación no hay purificaciones místicas según la Biblia sencillamente está la capacidad de reconciliarnos con Dios a través de Cristo y esta salvación tiene que ser por gracia o no salvación gracia es regalo es fe obras son méritos y eso es imposible que logremos cualquier persona pensante y sincera observadora se dará cuenta que el ser humano es imposible cumplir los mandamientos de Dios yo no puedo entender como hay gente que dice yo cumplo los mandamientos de Dios no entiende nada la Biblia porque el egoísmo no es un incumplimiento de la ley el orgullo es un incumplimiento de la ley yo no tengo todo así la ira un cumplimiento es un pecado yo no fresco estoy te predico vos el pastor tiene una lucidez mental me enojo y todo lo que aprendí dije por ejemplo hay que perdonar hay que amar hay que ser humilde hay que hablar de la mejilla todo está bien hasta que me enoje me enojo perdonar que perdonar gracias a Dios por tu consejo pero no íbamos a cobrarle dale otra mejilla no este si le doy la mejilla se me sube encima le voy a dar lo que se merece venganza acá está eso entonces como podemos presentarnos ante Dios el pecado hizo estrago en nuestra vida y lo que nos consideramos bueno o lo que no consideramos quienes se consideran buenos acá a ver él yo yo me considero bueno alguien me dice vos te consideras bueno ahora ya les les preparé para este momento pero cuando estoy a sola qué buen tipo gracias pastor vos un buen tipo así gloria a Dios y por qué lo que te consideras bueno le digo yo y sabes que te va a decir soy un buen padre soy un buen esto soy un buen jefe soy una persona que no le hace daño a nadie respeto amo todos son parámetros humanos pero cuando miras los parámetros divinos por ejemplo amará a Dios todas las cosas fijémonos por ejemplo que es lo que nos agobia inmoralidad aunque sean los pensamientos si mentí si fui vanidoso si difamé a mis prójimos claro haciendo correr simples comentarios que la gente lo dice si fuimos codiciosos si fuimos avaros si fuimos airosos si fuimos violentos si fuimos egoístas si hemos sido injustos si hemos robado si somos o hemos sido viciosos si no pagamos nuestras cuentas si somos celosos si somos contenciosos si somos lascivos si somos pleiteros si somos idólatos si somos herejes si somos homicidas si somos estafadores todo esto que nadie zafa con esa lista es fruto de la incredulidad y la falta de amor de Dios referencia 1 Corintios 6, 9 al 10 Galatas 5, 16, 21 Santiago 2, 10 digo porque queda grabado es por eso que Jesús vino a salvarnos esta provisión de Dios también está en el primer libro de la Biblia en Génesis 3, 15 y 21 dice de tu simiente mujer saldrá quien le pise la cabeza a la serpiente es una profecía salvífica la primera profecía 3, 15 de Génesis pues la Biblia termina con la profecía Cristo volverá empieza con la profecía Cristo va a venir a salvarles ahora va a venir a juzgarles y mata un animal del campo y con su piel tapan su desnudez el inocente muriendo por el pecador ahí en Génesis 3 ya está la salvación la muerte salvífica de Cristo Dios creador según Colosenses 1, 15 se hizo carne en San Juan 1, 14 y ese hombre perfecto se convirtió en pecado por nosotros según 2 Corintios 5, 21 muriendo en una cruz para sufrir la pena el pecado pero como él era el creador de todo y de la vida resucitó entre los muertos venciendo la maldición y así como Adán todos pecamos en Adán todos pecamos en Cristo todos podemos ser salvos pero hay un detallecito que lo hemos leído muchísimo los que somos creyentes ya de años Romanos 10, 9 al 10 con esto termino escuchen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor ese nomás lo vamos a pensar yo tengo que confesar con mi boca y decir escuchen Jesús es el Señor una vez un hombre bastante bandido entre paréntesis agarró la Biblia me dijo así a ver que si confesar con tu boca Jesús es el Señor creer en el Señor Jesucristo y serás salvo amén yo creo en Jesús que serás salvo y así vivió su vida una vida totalmente impía pero yo creo en Jesús la Biblia dice creer en el Señor Jesucristo y serás salvo punto yo creo en Jesús soy salvo este pueblo de boca amalaba más su corazón está lejos de mí acá dice que si confesar con tu boca el Señor y creyeres de corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo ¿qué es confesar con mi boca que Jesús es el Señor? esto es un desafío diario cuando me enojo y no quiero perdonar yo tengo que confesar que Jesús es el Señor sabe que el Señor va a hacer lo que yo quiero no lo que vos querés te dice Dios eso es Señor curios cuando no quiero servir sirvo cuando no quiero amar amo cuando quiero ser egoísta no lo soy cuando mi orgullo quiere ocupar cuando no quiero reconocer mi falta todo momento Jesús es mi Señor la Biblia dice busca la paz con todos los hombres en cuanto dependa de ti estate en paz con todos yo busco la paz tengo problemas con alguien trato de solucionar claro si quieres solucionar hay gente que no quiere solucionar ya hay otro problema pero yo estoy abierto a solucionar soy humilde soy sumiso soy sufrido soy dependiente Jesús es mi Señor gente Jesús es el Señor de nosotros amén pero esto no es una declaración nomás sino que es una vivencia así yo suelo hacer matrimonio vienen acá ¿cuál es su problema? perfecto Jesús es el Señor de ustedes sí amén 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 bueno perdónense mueran a sí mismos usted termina esta vida es una oportunidad la única no hay reencarnaciones para la vida les puedo creer lo que quieras pero para el cristiano la única es esta vida para poder reconciliarte con Dios a través de Cristo la única en la cual te da la única es su problema o sea la única que lo hagan Dios